La entrevista electoral de hoy es con la candidata del Carriquín Podemos Izquierda Unida, Miren Gorrochategui. Egunon. Egunon, Dani, ¿qué tal? Muy bien. ¿Un tripartito de izquierdas sería tan mal avenido como los Power Rangers que ustedes los muestran en sus vídeos? Bueno, los Power Rangers, la verdad es que es el humor que se puede utilizar también para lanzar mensajes en formatos y en modos de comunicación que son distintos a los habituales en la comunicación política. Entonces, esto es una campaña para redes que siempre tiene que ir en clave de humor. Y efectivamente, mal avenidos no. Lo que pasa es que lo que los Power Rangers nos muestran es que hay muchas dificultades porque existen inercias y existen mochilas del pasado que están ahí para dificultar un acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos que resaltar es que lo que nos une es muchísimo más y sobre todo es muchísimo más importante y sobre todo en este contexto actual en el que nos encontramos y en el que tanto va a determinar que la política que se haga desde el gobierno vaya dirigida desde un espectro político o desde el otro. Profundizamos enseguida más en esa idea sobre las izquierdas, pero quiero hacerle la pregunta que le hago a todas las candidatas y candidatos en esta serie de entrevistas. Estamos intentando superar una pandemia que nos ha dejado cientos, miles de muertos, una situación sanitaria casi casi de colapso, prácticamente de colapso en Euskadi y ahora una crisis económica sobrevenida con un desplome de la recaudación y un aumento del desempleo. Usted, señora Gorrochategui, ¿qué propone? Pues efectivamente la situación que nos deja, más allá de lo sanitario, que todavía no sabemos si va a haber más repuntes o qué es lo que va a pasar, sobre todo después del verano, la situación económica y social que nos deja es preocupante. Y en esta situación, pues lo que demandan desde la economía, lo que se demanda es precisamente ahondar en el gasto público. Cuando el Producto Nacional Bruto cae, desciende, pues porque desciende la inversión, desciende el consumo, desciende el valor de la exportación y menos la importación, digamos, es decir, todo va cayendo, va cayendo. El único factor de estabilidad posible que nos queda para mantener la economía viva y saludable es el gasto público. Por lo tanto, tiene que dirigirse, toda la política económica del próximo gobierno tiene que dirigirse a fortalecer ese gasto público que permita revitalizar la economía. Claro, el gasto público, ¿cómo? ¿Con qué dinero? Pues desde luego, si antes era necesaria una reforma fiscal, una política fiscal más progresiva y que consiguiera recaudar más dinero para hacer frente al gasto público necesario, pues ahora lo es más aún. ¿Qué somos conscientes? Somos conscientes de que muchísimos tributos o la recaudación por muchísimos tributos va a descender. El gobierno vasco nos estaba señalando que hasta 3.000 millones de euros va a caer la recaudación. Por lo tanto, soy consciente, somos conscientes de que por ahí la recaudación va a ser menor. También somos conscientes de que aunque se generaran nuevos impuestos, como la tasa COVID de la que hablamos, ¿no?, pues los efectos, la recaudación, iban a tardar en llegar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda cuando la recaudación disminuye y cuando los nuevos impuestos van a tardar en hacer su efecto en por lo menos un año? Pues lo único que nos queda es la deuda. La deuda pública, endeudarnos, es la única manera de mantener ese gasto público que no solamente hace frente a las necesidades inmediatas de la ciudadanía a través de los servicios públicos y también de las ayudas a la emergencia directas, sino que además revitaliza la economía. ¿Usted descarda los recortes en ningún área del gobierno? Absolutamente, precisamente por eso. Si el gasto público baja, por una parte tenemos el ejemplo del austericidio, que cuando ese término que se ha acuñado después de la anterior crisis económica, lo que nos muestra es que las políticas de austeridad de recorte en el gasto público lo que producen es la muerte y el descenso de la calidad de vida de la mayoría de las personas. Por lo tanto, volver a esas recetas es absurdo y ya sabemos que no funcionan. Ideológicamente son injustas, pero es que además no funcionan. Generan muchísimo sufrimiento y no revitalizan la economía, no ayudan a que las cosas vayan mejor. Por lo tanto, esa receta es imposible seguirla, primero porque es injusta y segundo porque no es eficaz. Así que recortes, desde luego que no. Al contrario, lo que hay que hacer es profundizar en el gasto. Entonces, si estimamos que la caída recaudatoria puede ser de unos 3.000 millones y que podríamos pasar de un presupuesto de 12.000 aproximadamente a uno de 9.000, tendríamos que endeudarnos en 3.000 millones de euros. 3.000 incluso nuestros economistas lo que nos dicen es que nos proponen una deuda de 4.000 millones, que es una deuda asumible, tal como están las corrientes a nivel europeo. Ahora mismo, sobre esa cuestión, parece que no es nada utópico pensar en un endeudamiento de 4.000 millones de euros y nos serviría, como dice esto, para hacer frente a esa caída en la recaudación y además tendríamos un remanente de 1.000 millones para hacer frente a otras necesidades y, entre otras cosas, para fomentar el empleo público. Ha hablado usted antes de la tasa COVID, que es una idea que ustedes han planteado. ¿En qué consiste esa tasa? Pues esa tasa consiste en que es una tasa de solidaridad. Hay una cosa que estos días también estoy repitiendo, ¿verdad? Nadie se hace rico en una isla desierta. Para tener un nivel de bienestar extra, para ser muy rico, las personas que son muy ricas, más allá del esfuerzo y del trabajo que hayan podido hacer, algunos ni siquiera eso, pero bueno, otros muchos sí, otros muchos son muy ricos porque se han esforzado, entre otras cosas porque se han esforzado, pero sobre todo también porque se apoyan en su actividad económica en un sistema social, económico, fiscal, en un sistema político que les ayuda, que les permite, que favorece que se hagan muy ricas. Por lo tanto, cuando es necesario, esa posibilidad que les ofrece el sistema de ser tan ricos, tiene que ser respondida de manera solidaria y si tiene que serlo siempre, especialmente ahora. ¿A partir de qué cantidad de dinero considera usted que alguien es rico o tendría que aportar más? Claro, no estamos hablando de lo que la gente corriente consideramos ser rico, es decir, parece que una persona que tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, cinco viviendas, ya es ultra rica y realmente es una persona que tiene muchísimo dinero, una persona que tenga cinco viviendas, pero estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de miles, de millones de euros. Estamos hablando de una realidad económica, que es la que tenemos ya encima, pero sin embargo da la impresión de que la principal idea que transmite el Cargain Podemos en campaña es que quiere un tripartito de izquierdas, y si ese tripartito de izquierdas no se produce, aunque los números dieran para ello, ¿sería un fracaso para ustedes? Yo creo que no es tanto para nosotros como para la sociedad, sería un fracaso para la sociedad. Yo creo que en 40 años de historia de democracia que tenemos, desde que está vigente en la Constitución de 1978, la ciudadanía vasca ha apotado mayoritariamente de izquierdas, y no hemos sido capaces, no hemos conseguido, las fuerzas políticas vascas no han conseguido conformar un gobierno de izquierdas. Ya sabemos por qué, ya sabemos cuál es el obstáculo que ha existido hasta ahora. Pero bueno, después de 10 años que ETA no mata, que ETA no existe, yo creo que la sociedad está preparada como para hacer, está madura, está absolutamente madura, como para superar esas mochilas, esas inercias del pasado y mirar al frente, y ahora lo que debe primar en este momento, y ya digo, y sobre todo en un contexto de pandemia en el que estamos y en el que tan importante es afrontar los retos desde una perspectiva de izquierdas, desde una perspectiva de justicia social y de solidaridad, pues más que nunca es importante que las izquierdas sean capaces de dejar a un lado lo que les separa y darle relevancia a lo que nos une. Intentar desalojar al Partido Nacionalista Vasco, mandarlo a la oposición, ¿quiere decir que rechazan acuerdos con ellos en el Parlamento? No, claro, los acuerdos tienen que hacerse siempre, tienen que llegarse... En eso consiste la política, ¿no? En acordar entre diferentes. Por lo tanto, también, incluso con el Partido Popular, toda vocación de una fuerza política parlamentaria tiene que ser llegar a acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos pueden ser puntuales o pueden ser alrededor de un programa de gobierno. Entonces, acuerdos, por supuesto, con todos. Pero cuando hablamos de un programa de gobierno, de dar una dirección coherente a la acción de gobierno, pues entonces, claro, el pacto natural, digamos, desde nuestro punto de vista, es el que enfoca la perspectiva económica de la acción de gobierno. El grupo parlamentario del Carrequín Podemos, en el último año de legislatura, alcanzó un acuerdo presupuestario con el gobierno del PNV y el PSE. ¿Usted se siente comprometida por ese acuerdo, que además tenía una proyección que iba más allá de 12 meses? Hombre, un acuerdo presupuestario, un presupuesto tiene la vigencia de un ejercicio presupuestario. Por lo tanto, vinculados nos sentimos todos en la medida en que tiene valor de ley. Es una norma jurídica que hay que respetar. Y en ese sentido, nos guste o no nos guste, la tenemos que cumplir. Pero más allá de lo que puede abarcar un presupuesto, que es ese ejercicio presupuestario, bueno, pues sobre todo teniendo en cuenta que bastante poco le sirvió el acuerdo al PNV, que en cuanto se firmó el acuerdo de presupuestos disolvió el Parlamento y se lanzó a unas nuevas elecciones, lógicamente, finalizada la vigencia de ese ejercicio presupuestario, lo que nosotros aspiramos es a obtener un presupuesto mucho más direccionado en nuestra línea política. O sea que buscarían una alternativa o otras referencias más allá de las que están incluidas en ese acuerdo. Sí, principalmente porque ese acuerdo tiene un fallo, tiene un agujero, digamos, y es que no toca en ningún aspecto de la cuestión fiscal. Y luego hay otro asunto clave que está resucitando poco a poco en la campaña electoral, que había quedado, lógicamente, en un secundísimo plano después del inicio de la pandemia, que tiene que ver con el debate sobre el autogobierno. Bueno, ahí también hay, bueno, unas bases o un acuerdo de mínimos, podríamos decirlo así, del Carrequín Podemos con el PSA y con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Asume usted también esos acuerdos o cree que hay que buscar otros alternativos? No, a mí me parece que el acuerdo al que se llegó es bueno. Es decir, se llegaron después de escuchar a todos los expertos que pasaron por la ponencia y después de hacer un trabajo árduo por parte de todos los expertos, se llegó a un texto de consenso entre las tres fuerzas políticas que tú comentas, que yo creo que es un buen texto. Pero es verdad que han quedado otras fuerzas políticas fuera de ese acuerdo y eso no es bueno. Entonces yo creo que hay que trabajar para que estas fuerzas políticas no muestren el rechazo que han mostrado hasta ahora. Ustedes también ponen como ejemplo las políticas que están aplicando en el gobierno de España, en el gobierno de coalición, sobre todo en materia social. ¿Esa es la principal referencia política a seguir para Miriam Gorrochategui? Sí, yo además estoy, yo creo que es la muestra de que cuando estamos en el gobierno pues hacemos cosas para la mayoría social. Nosotros en el gobierno de España tenemos una presencia muy modesta, que es la que nos corresponde también, somos conscientes por la representación que tenemos en el Congreso. Entonces tenemos una presencia modesta y con esa presencia estamos haciendo cosas muy importantes. El otro día también lo comentaba la ministra Irene Montero, hemos sido capaces de, con los poquitos que somos y en una situación tan atípica y tan difícil como es una pandemia, hemos sido capaces de generar un nuevo derecho. Y eso es una cosa yo creo que digna de mención y sobre todo que nos muestra para quién estamos gobernando. Porque cuando se gobierna se puede errar en la manera de tomar, en las decisiones que se toman. Pero lo importante, lo más importante de todo es saber cuáles son los intereses a los que sirves. Y yo creo que eso es algo que nosotros hemos demostrado clarísimamente y es que los intereses a los que servimos son los de la mayoría social. Claro, le pregunto esto porque si ustedes reivindican la gestión y las medidas que aprueba el gobierno de España, también lo hace el PSE. Y entonces la pregunta es, ¿en qué se diferencian ustedes del PSE? Bueno, yo creo que la ciudadanía es consciente también y está bien y es así como debe ser, porque esa es la labor del periodismo, ¿verdad? Poner luz sobre los debates que se producen en el seno de un órgano que toma decisiones. Un órgano que, aunque fuera de un solo partido, seguro que se generarían tensiones y cuando está formado por dos partidos políticos o dos fuerzas políticas, más de dos partidos políticos, pues las tensiones que se generan en la toma de decisiones, sobre todo en una situación de pandemia, pues son más agudas. Y los medios de comunicación os habéis encargado, como no podía ser otra manera, de dar a conocer cuál es el origen de esas tensiones y cuáles son las posturas que ha mantenido cada uno de los que estaban en ese Consejo de Ministros. Y yo creo que a la ciudadanía le ha quedado bastante claro cuál es la paternidad-maternidad de las medidas que se han tomado para paliar los efectos de la pandemia, tanto con el salario mínimo vital como con otras cuestiones. ¿Hay diferencias, por tanto, de fondo o, como están en el eje de las izquierdas, no hay grandes diferencias entre el PSE y el Carrequín Podemos en la propuesta política? Yo creo que lo que el Carrequín Podemos aporta es la claridad en la apuesta por políticas de izquierdas. Yo estoy segura y yo creo que la ciudadanía también es consciente de que si en el Gobierno de España ahora mismo estuviera solamente el Partido Socialista Obrero Español, probablemente algunas de las decisiones más populares y que protegen los intereses de la mayoría social probablemente no se hubieran tomado. Yo creo que somos la garantía inequívoca y lo hemos demostrado de que somos quienes podemos empujar y forzar de alguna manera al Partido Socialista a adoptar políticas de izquierda y a recordarles que son un partido que sirve intereses de izquierdas, que cuando la gente les vota, les vota pensando en un programa basado en valores políticos de izquierdas y que a veces es verdad que en la práctica política se les suele olvidar y nosotros hemos hecho ahí una función muy importante en redireccionar el barco y en apuntar hacia donde hay que apuntar. Parte de la campaña está girando en torno a esa idea, eso es indudable y hace unos días, hace siete días exactamente, al candidato a la reelección, Niño Urcullu, le preguntaba si le generaba alguna inquietud el hecho de que pudiera haber en el Parlamento una mayoría de izquierdas y su respuesta fue que a él nadie le da elecciones en materia social, y que no cree que nadie haga políticas más de izquierdas que las que se hacen aquí con gobiernos que él preside. ¿Es tan de izquierdas Urcullu como usted? Hombre, yo creo que, bueno, cuando Ñigo Urcullu se reivindica como de izquierdas, en primer lugar yo creo que está dando relevancia a ese eje al que en otra ocasión ha dicho que es un anacronismo y que está obsoleto y que no tiene sentido hablar de ese eje. Cuando el propio Ñigo Urcullu está diciendo que él hace políticas de izquierdas es que le está dando carta de naturaleza, está reconociendo que existen políticas de izquierdas y políticas de derechas. Así que no debe ser tan anacrónico el término y no debe estar tan obsoleto. Y luego, de izquierdas, hombre, pues yo no considero política de izquierdas hacer, por ejemplo, eliminar el impuesto sobre las grandes fortunas que estuvo vigente durante algún tiempo en Guipúzcoa. No creo que sea exactamente de izquierdas, ni tampoco bajar la presión fiscal en el impuesto de sociedades. No son políticas de izquierdas. Tampoco privatizar los servicios públicos, son políticas de izquierdas. Es decir, yo creo que si hablamos de la justicia fiscal y de la justicia social como los valores principales, justicia social que se vehiculiza a través de la oferta de servicios públicos, gratuitos, de calidad, desempeñados con titularidad pública, si esos son los ejes principales de una política de izquierdas, no creo que el PNV pueda colgarse esa medalla, precisamente. Su lema es, podemos gobernar. Y parte de la campaña gira también en torno a quién nos va a sacar de esta, con qué modelo, con qué medidas. La solvencia en la gestión, precisamente. Un tripartito de izquierdas sería solvente, estaría bien avenido, estaría bien coordinado, tendría experiencia. Si hablamos de experiencia, si cuando hablamos de experiencia estamos refiriéndonos a si tenemos experiencia de gobierno pasada, pues habría que decir que no, porque ya digo que en estos 40 años ha habido gobiernos de derecha en Euskadi. En ese aspecto no, pero todos nosotros hemos tenido, nosotros, nuestra experiencia es más breve porque somos más jóvenes, pero todos hemos participado en instituciones de gobierno, aunque sea de otro ámbito territorial. Ahora mismo estamos en el gobierno de España, pero también estamos en gobiernos municipales. Y bueno, yo, en todo caso, lo que decía antes, lo que sí que reivindico es, claro, porque con esta perspectiva de que parece que solamente la experiencia en un órgano de gestión te avala para seguir gestionando ese órgano, bueno, pues para eso, para ese viaje nos quedamos con la monarquía, que siempre gobierna al mismo y además, como nombra a sus herederos, sus herederos van desde que nacen preparados para gobernar en ese mismo sentido. No creo que sea el modelo que queremos, el de la monarquía hereditaria, sino que cuando apostamos por la democracia estamos pensando que necesitamos conocer proyectos políticos novedosos y necesitamos tener la oportunidad de cambiar de giro y cambiar de rumbo. Entonces, la experiencia, ya te digo, en el gobierno autonómico no la tenemos. Tenemos experiencia de gobierno, a pesar de ser muy jóvenes, en otras instituciones y en todo caso, que también eso que lo que te decía antes, hay una cosa para mí que es principal en esta cuestión y es tener muy claro los intereses de quién defiendes. Y eso nosotros lo tenemos absolutamente clarísimo. Una última pregunta. ¿Le preocupan las encuestas que a ustedes les dan una tendencia a la baja? Las encuestas generalmente nos suelen dar tendencias a la baja casi siempre. Las encuestas son, en cualquier caso, las encuestas son una foto de un momento dado y a todos nos gusta tener unas encuestas preciosas y que nos digan lo guapos que somos y lo bien que lo hacemos. Pero bueno, la verdadera encuesta, como se suele decir, pero bueno, no es un tópico solo, es verdad. La verdadera encuesta, la que importa, es la del 12 de julio. Y ahí nosotros vamos con esperanza y con mucha ilusión. Pues miren Corrochategui, candidata del Carriquín Podemos-Izquierda Unida, con ustedes esta mañana aquí en la Radio Pública. Escarri Casco. Escarri Casco, Zuri.